Ah, gang Don't get away, nigga Kripow Lil baggy, gang No baggy, no baggy Gang, 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 gang Ah, gang Te vamos a tirar un cerdo Te vamos a tirar un cerdo Visores, gang, nigga Kripow family Santa R Pow, pow, pow Gang Te frenamos a ti like Saturday Cuando dispara my out of day Nigga, you talking too much Nigga, you talking a lot Pila de tiro a lot Tú no lo va a agarrar You body in a movie, you dead Nigga, sure it got Te frenamos a ti like Saturday Cuando dispara my out of day Nigga, you talking too much Nigga, you talking a lot Pila de tiro a lot Tú no lo va a agarrar You body in a movie, you dead Nigga, sure it got Ya estoy harto de tirar Todas las tolas mías están quemadas Teni una 357 Mate un 357 Y lo mandes pa'l magallar La tola la tire pa'l río Y si sientes que calo frío Es porque estoy por tus bloques rondando Y tú sigues en la casa tuya metido Negando la force Ando el mao desde los catorce So que es lo que tú quieras entonces Te ponemos a cantar flow Beyoncé Un saludo a todos mis Tigres de Ponce Que Libra me mandan como once Que tú eres mejor que yo que en donde Si cuando tiro todos se esconden Todo lo que tengo me corresponde Te vamos a tirar un sábado Compramos la yelva que en Arobon Tenemos más hierro que Aruzon Y usted es más chifo y con Honeybone Te vamos a tirar un sábado Compramos la yelva que en Arobon Tenemos más hierro que Aruzon Y usted es más chifo y con Honeybone Te frenamos a ti la que es Saturday Cuando dispara más out of the day Nigga, you talking too much Nigga, you talking a lot Pila de tiro a lot Tú no lo va a agarrar You body in a movie, you dead Nigga Azura K Ella quiere casarse Ella quiere barriga Disparamos del pecho pa' arriba Tú está hablando de gramos Pasa la mochila Mejor que no hable Mejor que no diga Sigue caminando y no mire pa' arriba La pistola pa' arriba Los machetes pa' arriba Con el machete después de tu mata Te vas puyao si tú la sacas Nadie te va a escuchar Fue la bachata Hago cachi you lucky Hago cachi you soon You body go dead Ando con los goons No te hablo de movie No te hablo de cartoon La bala suena boom Everybody go see'm on the top Tú crees que ella es seria Y ella un ataque En verdad ella no está Lo usamos de mula Ella va a voltar La tuvimos que usar Pa' los kilos pasar Yeah Te frenamos a ti la que sale day Cuando dispara ma' out of the day Nigga, you talking too much Nigga, you talking a lot Pila de tiro a lot Tú no lo va a agarrar You body in a movie, you dead Nigga, suresca Creete un family, nigga Que puedan hablar lo que quieran El boda que nos dopen Gang Baggy Quiero way, nigga Que pa' Pau 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 Gracias.